Floricanto presenta Calendario de cuaresma para niños 2022 Día 18 El evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 2 versículos del 41 al 51 El verbo en el que reflexionaremos es buscar Reflexión En el evangelio de hoy escuchamos el relato de cuando Jesús acompaña a sus padres por primera vez a Jerusalén Para celebrar la pascua pero llegado el momento de regresar se queda ahí José y María en cuanto se dieron cuenta regresaron y estuvieron buscándolo llenos de angustia durante tres días El reto de hoy es Hacernos un tiempo durante nuestro día para buscar a Jesús haciendo por lo menos 10 minutos de oración Floricanto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!